El AY se cae en tus oídos chico, disfruta Me has visto no ser nadie, a tientas buscando la manera Nunca, nunca quise darte pena, pero escucho mis letras de antes Y me parecen una mierda, tan inestable como tú, 70 BPM Y empiezo a estar cansada de mi estilo, tengo que innovar Porque la gente se conforma con cualquier cosa que haga y me da rabia No tengo tiempo para mí, solo para la sociedad, currando de 8 a 6 Pa' una empresa que me explota y que encima no me paga y me la pela Así me la pela Mis amigos, viviendo al filo lo imposible, tirando de sus padres porque otra cosa es inútil Estudia chico, sea alguien chico, que aunque no puedas currar sirven de mucho Los títulos únicamente diferentes, por ser mujer o por ver siempre más allá de lo que tú no ves Ironía, asómate al cajón, por lo menos escribo y no quiero discípulos Tengo que la crisis es poner la vida en pausa, dar tiempo pa' pensar a los que nunca fueron nada Salir del barrio, buscar el dinero, pensarte cuatro veces que querrás si esto se acaba Tengo que la crisis es poner la vida en pausa, dar tiempo pa' pensar a los que nunca fueron nada Salir del barrio, buscar el dinero, pensarte cuatro veces que querrás si esto se acaba Me has visto hecha una mierda y sin futuro Me has visto emborrachándome, culpándole al destino de la mierda que viví Me has visto entre la espada y la pared, repitiéndome que na' tiene sentido Y que me jodan, que me jodan, aún estoy esperando a que me jodan Será que me doy cuenta que la culpa siempre es mía y que la vida que he llevado no tenía mérito Y tú, lávate esa boca con lejía, bailarás conmigo en cuanto yo te lo pida Ahora soy capaz de decirte que te jodan, sigue tu camino, yo seguiré el mío Me has visto no ser nadie, a tientas, buscando la manera, nunca quise darte pena Pero escucho mis letras de antes y me parecen una mierda Confío que la crisis es poner la vida en pausa, dar tiempo pa' pensar a los que nunca fueron nada Salir del barrio, buscar el dinero, pensarte cuatro veces que querrás esto se acaba Confío que la crisis es poner la vida en pausa, dar tiempo pa' pensar a los que nunca fueron nada Salir del barrio, buscar el dinero, pensarte cuatro veces que querrás esto se acaba Charlie Helene 2013, suicidio colectivo está en la casa Querías cambio, pues toma cambio Salir del barrio, buscar el dinero, pensarte cuatro veces que querrás esto se acaba Salir del barrio, pensarte cuatro veces que querrás esto se acaba